¡Qué bonito! 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 La siguiente formación que estamos viendo es una formación mixta de aviones de transporte logístico y táctico de Corte y Medio Arcángel. Abolgación de reserva y seguridad de la humanidad civil, escuelas y oficiales de la normal, unidad militar de emergencias, academia central de la agencia, regimiento Nápoles número 4. La academia general básica de sindicales de la gente y los diálogos, el agrupamiento y el titular general de la gente.